Ah, se olye en la poste, cúme pa' borrar Se olye en la poste, cúme pa' borrar A mi lado del monte, se olye en la poste, cúme pa' borrar Se olye en la poste, cúme pa' borrar Para de ti, voy a más Se olye en la poste, cerebro de la construcción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!